Novena al Espíritu Santo. Preparación para la fiesta de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María Santísima, y en María Santísima, según el modelo de vuestro amado Jesús. Amén. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu Santo para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu Santo para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu Santo para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu Santo para que pueda conocer a Dios y conocerme más a mí, a mí mismo, y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu Santo para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Santo. Amén. Oración del primer día Espíritu Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial tu puro radiante esplendor. El Espíritu Santo Solo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, solo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus siete dones ilumina la mente, fortalece la voluntad, e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación, debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8.26 Oremos Ognipotente y Eterno Dios, que has concedido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el Espíritu del Santo Temor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo, iluminas los corazones de tus fieles, concédenos, que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes, respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente, y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina a nuestros corazones, a actuar con rectitud, y justicia, para beneficio de nosotros mismos, y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perder las eternas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa, y piadosamente, en esta vida, para alcanzar el cielo, en la otra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, por tu don, de temor de Dios, y here en nuestros cuerpos, y here en nuestros cuerpos, con tu temor, para así, trabajar por la salvación, de nuestras almas. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has unido las naciones, en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido, por el agua del bautismo, tengan la misma fe, en sus corazones, y la misma piedad, en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo, a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles, para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia, han recibido el don, de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, encienda en nuestros corazones, esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseó ardientemente, fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones, con el fuego de tu Espíritu Santo, para que te sirvamos, castos de cuerpo, y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud, tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría, fuimos creados, y por cuya providencia, somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios, todo poderoso, y eterno, que tu Santo Espíritu, nos defienda, y habite en nuestras almas, para que al final, seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo, nos lleve al conocimiento pleno, de toda la verdad revelada, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video